Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por la COVID-19. Hoy nos acompaña el señor ministro del Deporte, don Hernán Solano, quien nos va a detallar los protocolos para el uso de canchas sintéticas. Y en minutos vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, señor ministro. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Encantado de estar aquí en sus casas y en sus trabajos. Bueno, en el tema del deporte, la recreación y la actividad física, hemos venido anunciando durante todos estos meses, ya desde mayo del presente año, la apertura de muchísimos de los deportes nacionales, tanto para entrenamiento individual y en contacto, para las competencias en el alto rendimiento de cada uno de estos deportes. Yo primero tengo que agradecer aquí muchísimo a muchas de las federaciones deportivas nacionales que se han comprometido cabalmente al cumplimiento de los protocolos, porque al final el protocolo que elaboramos no tiene el objetivo de la apertura, lo que tiene es el objetivo de cuidar nuestra salud cuando estamos aperturando nuestras actividades. Igualmente, quiero anunciar que hemos aprobado protocolos para diferentes competencias, más allá del fútbol, como es motociclismo, triatlón, natación, atletismo en pista y campo, golf, tenis de mesa, tenis de campo y muchos otros de los deportes, como patinetas, fútbol de amputados, que tendrán la posibilidad y ya la tienen de poder implementar en sus espacios deportivos cada una de estas actividades. Igualmente, hemos autorizado la posibilidad de las ligas menores de fútbol, siempre y cuando cumplan con todos los procedimientos que están en el protocolo, en aquellos espacios deportivos con cerramiento y que tengan el permiso sanitario del Ministerio de Salud. Queremos que las niñas, los niños, los adolescentes puedan tener estos espacios de esparcimiento y de práctica deportiva sin contacto, en este momento, para bien de todos. Lo otro es que en las canchas sintéticas de fútbol 5, el COE ha aprobado el día de hoy, el Gobierno de la República, que podamos implementar la modalidad de mete gol, que es, para que lo entendamos bien, es como el fútbol inhumano, en cada una de las canchas sintéticas a partir del 1 de noviembre. Aquí, lo que queremos es un compromiso total de todas las canchas de fútbol 5 en cumplimiento de este protocolo, que no lleva a contacto, ¿verdad?, y que es parte de las autorizaciones progresivas que tenemos que tener todas y todos los ciudadanos por lograr ir activándonos de manera responsable. Y finalmente, quiero acá también aprovechar, en este tema de la pandemia, en el que todos y todas estamos sufriendo los flagelos, precisamente algo que hace muchísimos años no tenemos y que nunca hemos vivido nuestra generación. que el deporte, la actividad física y la recreación, ha demostrado ser y es la mejor arma que podemos tener nosotros para el combate a las enfermedades, que son aquellas, precisamente, que hoy son nuestra principal debilidad ante la pandemia del COVID-19. Lo que hemos aprendido es, precisamente, que tenemos que involucrarnos todas y todos a hacer deporte, a hacer actividad física, a hacer ejercicio físico, a caminar, a andar en bicicleta y a practicar cualquier actividad deportiva. Es por eso que yo hoy le hago un llamado a los señores diputados, con el corazón, de que analicemos con muchísimo cuidado, con rigurosidad, los recortes que se pretenden hacer, especialmente al deporte nacional. Porque en este momento, varias de esas mociones implicaría que no podamos hacer para el 2021 infraestructura deportiva, que no es otra cosa que inversión de obra pública, que no solamente va a permitir a nuestros jóvenes y a toda la población poder hacer uso de esa infraestructura, sino que es un generador de empleos y de reactivación económica. La piscina en Palmares, en Esparza, en Santa Cruz, la pista atlética en Liberia estaría en peligro y, además de que estaría en peligro, la posibilidad de poder transferir recursos a las federaciones deportivas nacionales, al Comité Olímpico Nacional, en el momento en que vamos para los Juegos Olímpicos, en Tokio, Japón, y al programa Escalemos en Equipo, que está dirigido a las zonas rurales para las personas y jóvenes en condición de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a dar paso a las consultas referentes al tema de las aperturas de diferentes disciplinas deportivas o prácticas. Por parte de Acontecerediano nos consultan, ¿hay algún protocolo para la apertura de parques con máquinas para hacer deporte? Y que si nos puede comentar acerca del protocolo de entrenamiento de escuelas de fútbol en canchas de fútbol 11, ya que nos han comentado que varias academias han podido alquilar estas canchas y han tenido, perdón, que buscar canchas más bien de fútbol 5. Y también, ministro, nos piden aclarar si este uso de canchas sintéticas es específicamente para el fútbol 5, conocido así esta práctica. Sí, el metegol está definido para las canchas sintéticas porque precisamente permite hacer una división en estas canchas que tiene que marcarse, donde el jugador no puede moverse del espacio donde está ubicado, lo cual no se podría lograr en otros espacios deportivos. Respecto al tema de las ligas menores, es aquellas canchas que tienen que tener cerramiento perimetral, así que no solamente pueden ser canchas de fútbol 5, es toda aquella cancha que tenga un cerramiento perimetral, que tenga una entrada por donde pueda, evidentemente, cumplirse el protocolo del Estado, que se pide en el mismo y todas las disposiciones sanitarias que el Ministerio de Salud también solicita. Muchísimas gracias al señor ministro del Deporte, don Hernán Solano. Ya tenemos el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a quien escuchamos a continuación. Buenas tardes. El país registró 929 casos nuevos de COVID-19 el domingo 18 de octubre y 632 casos hoy, lunes 19 de octubre, con lo cual Costa Rica llega a un total de casos confirmados acumulado de 97.075. De los casos registrados el domingo, 114 son por nexo epidemiológico y 815 por laboratorio. En el caso de lunes, día de hoy, 100 son por nexo epidemiológico y 532 por laboratorio. Se contabilizan 59.580 personas recuperadas, 551 personas se encuentran hospitalizadas, 214 están en cuidados intensivos, con edades que van desde el año hasta los 91 años. El domingo se reportaron 11 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan 10, llegando a un total de 1.204 decesos relacionados con COVID-19. Por edad son 402 adultos, 800 personas mayores y dos menores de edad. Quiero aprovechar este espacio para enviarle un mensaje muy atento y respetuoso a los señores y señores diputados en el sentido que la pandemia continúa y el Ministerio de Salud urge de los recursos económicos para seguir haciendo la labor de abordaje de esta pandemia. Insto a los legisladores a no efectuar recortes en el presupuesto de la entidad, tomando en cuenta que estos van a repercutir en la atención de la pandemia y otras responsabilidades sanitarias que debe enfrentar el Ministerio de Salud, tan vitales como las acciones de prevención de dengue y supervisión al cumplimiento de la ley contra el tabaco. Los recortes que se plantean en partidas como Tiempo Extraordinario, Agua, Electricidad, Telecomunicaciones, Pago de Marchamos de Flotilla Vehicular, Seguro de los Vehículos, Combustible, entre otras, van en detrimento de las funciones que deben realizar los funcionarios diariamente y en la disponibilidad de recursos humanos y económicos para el trabajo que realiza el Ministerio a lo largo de todo el territorio nacional y durante los siete días de la semana, como ha sido en la atención del COVID-19. El Ministerio de Salud realizó un esfuerzo en contención del gasto con el fin de presentar un presupuesto que representa un ahorro del 10% con respecto al 2020, por lo que el presupuesto 2021 busca cubrir los gastos de operación mínimos necesarios para realizar las funciones encomendadas por mandato. Muchísimas gracias al señor Ministro de Salud. El doctor Daniel Salas por este reporte. Señor Ministro, tenemos una última consulta que me envían varios colegas que cubren los temas deportivos. Si nos puede precisar a qué se refiere o qué es lo que se conoce como metegol. Sí, metegol es, para los que lo hemos jugado, es una especie de futbolín, que yo creo que todos hemos practicado esto. Entonces, en un terreno de Fútbol 5, vamos a tener ahí a las personas en espacios que están marcados, que se van a marcar y donde la persona no va a poder mover, se va a poder mover solo en ese espacio marcado a lo largo de la cancha de Fútbol 5 y entonces, evidentemente va a ser por un tema de pases y de movimiento en ese espacio, como lo hacemos en el futbolín. Y bueno, es parte de este proceso de progresividad, ¿verdad?, en el que estamos nosotros tratando de ir poco a poco habilitando, para que podamos acostumbrarnos a esto, porque tenemos una obligación y la obligación es que, como país, no caigamos, evidentemente, en un contagio masivo que no podamos controlar. Entonces, esto es una progresividad, que lo haremos con las canchas de fútbol 5 a partir del 1 de noviembre. Muchísimas gracias al señor ministro del Deporte, don Hernán Solano, y muchísimas gracias a usted por mantenerse informado. Tengan todos y todas, muy buenas tardes. Gracias.